Bueno, no es que haya comprado muchos amplis, pero mi padre no compra amplis, porque igual no tiene tanto, pero yo sí compro amplis y compro más guitarras igual. Pero sí que he tenido, pues, no sé, buscando el sonido, a ver qué suena esto, ¿no? O sea, siempre igual tienes una referencia y crees que algo sonará a eso y buscas eso. Simplemente es ir buscando y bueno, pues igual al final con lo que me he quedado ha sido con el Marshall 1974X, que es como un Marshall combo de 18 vatios a válvulas y el JTM. Bueno, para otros proyectos sí que utilizo fenders pequeñitos o lo que sea, pero la mayoría siempre hay Marshall y me gusta mucho y eso. Y Kemper no utilizo nunca, la verdad, no tengo muy buena experiencia alguna vez que he usado y soy de válvulas y ya está. Me gusta que suene a transmisión, sí.